Pela y pica los boniatos en trozos pequeños. Ponlos en una cazuela junto a las lentejas y cubre con agua hasta que queden unos dos dedos de líquido por encima. Lleva argor suave, desespuma y añade una cucharada de mantequilla, sal y si tienes, cúrcuma. Tapa y deja unos 10-15 minutos o hasta que el boniato y las lentejas estén tiernas. Ya en otra sartén y rehoga la cebolla a fuego suave hasta que se ponga transparente. Añade el ajo, la guindilla si quieres y el tomate. Sala ligeramente y deja unos 10 minutos más. Tuesta el comino en grano en otra sartén caliente un par de minutos para que suelte el aroma y añádelo al tomate. Remueve las lentejas. Si las ves un poco líquidas, tritura un cucharón y devuélvelo a la cazuela para engordar el caldo. Si las ves muy secas, añade algo de agua, pero ten cuidado porque tienen que quedar más bien espesillas. Incorpora el tomate y los garbanzos, mezcla y sirve con cilantro y albahaca picados por encima, arroz y un poco de yogur si te apetece. ¡Gracias!